culiacán sinaloa como todos los fines de año la capital volvió a tener diversas detonaciones tanto de pirotecnia como disparos en rafagas de las armas automáticas como recordarán la semana pasada a través de un vídeo prohibían disparar al aire en culiacán pese a las advertencias dispararon en diversas colonias así como contracámaras de videovigilancia que se localizan frente al ayuntamiento de culiacán en el primer cuadro de la ciudad y en al menos otros 20 puntos el primer reporte fue pasada la medianoche a las cámaras de la glorieta cuauhtémoc mejor conocida como la canasta en bulevar francisco madero entre avenida insurgentes y lázaro cárdenas en las cámaras ubicadas en avenida jesús manuel sarabia entre bulevar pedro infante y alfonso calderón velarde en county tres ríos en la misma zona también fueron tumbadas las videocámaras de bulevar alfonso g calderón velarde entre jorge julián chávez y jesús manuel sarabia en ese punto fueron tres cámaras las afectadas según los reportes al menos 50 cámaras fueron dañadas y en algunos de los sitios quedaron regados los casquillos de distintos calibres en varios vídeos compartidos se puede observar como varios sujetos realizan disparos de arma de fuego y y y y y y y y Me están poniendo más Oye, es que se giran a este Están tirando la cámara No, ya están en su rojo ¿Qué tiene? Como que se ha tirado ¿Ya ves? ¿Qué le tiran a la gente? Están tirando la cámara ¿Qué es eso? ¿Cómo le pasan los balazos? Pues ya, Dani